y qué han hecho en ajuste cuéntanos ya limpiaron allá todavía no es con veneno como les digo que tiene que ser un galón de ronda de ronda 4 libras de sapri eso es lo que necesitas para matar tú y ya consiguió leña así vamos a ver cuántos conmigo y para leña bastante de chiribisco y es que no es mucha chave a mí es bastante si puede a eso lo hizo José a eso lo hizo José a bastante que hace una tarea 3 o 4 tomás pasó una tarea que en alto es el paleña es bastante sí José quería decir yo que está limpio porque hay unos locotes de este a ver si se va a explantar de ahí ¿qué? para sembrar allá grama dice usted bien la cosa es de que se expanda todo ajá ajá sí porque allá hay dos y allá hay otros sí eso ya lo puede traer para acá sí puede ser lo que necesitaba para que no haya perdido mero 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 se fue en temprano que no mirara ay se acaba de levantar va bien se mira sus ojitos hola bebé y no dijo nada entonces no y cuéntame ya ah no si no como yo y como se han sentido acá calidad ya en su ambiente vamos a ver jajaja no y aquí me lloran porque eso está allá sí sí cambie aquí tiene donde correr sí ahí están tranquilos ahí donde se y aquí cocinan aquí lavan y como hace para lavar al río al río ahí está lejos oh aquí enfrente está sí carabal enfrente está en los plancitos así ajá está bien bonito ahí ajá ahí va la luz aquí con mi hermana sí pues como tienen compañía el que te dijo que tiene su hermana ahí ma'am sí con él ayer con él fue a lavar la luz ajá doña justa y donde se sienten mejor aquí o allá aquí aquí doña justa aquí porque hay que hacer pues que allá yo siento que allá sentía que usted nene le iba a dar de estar ahí ajá aquí ni le alcanza al día va aquí porque mira una entra adentro y allá entra adentro al alfa y no hay nada exacto usted se sentía como atada de mano porque yo le di por lo menos aquí ayer fue a andar allá con ella traer hojita de mi hija qué chiribisco y allá ven ni la bulera nada usted tuvimos un día nada allá abajo arriba lo hacen todo y aquí ve fui a andar le digo yo a mi hermana ya mira qué leña le voy a perder ajá ajá ay dios mío entonces estamos en una polémica ajá ajá bueno esto es un debate pero doña justa aquí se siente en su ambiente se siente más relax va porque le digo yo terminamos de ahí ajá y así no se siente pero allá le digo yo ay no le digo yo es que entro adentro y como no está con su obra ir a acostar ajá se siente muy muy incómoda porque no tiene nada que hacer más marlon marlon ay dios doña justa y entonces bueno vamos a ver que surge con el pasar de los días si como le digo yo porque ahorita lo que están por lo menos aquí se fue la horita ella a los a allá para llevar a los niños a la escuela porque mañana estudia Lucy si el viernes estudia el Jose y la Ceci y el coca va son dos una una vez por semana no pero entonces una vez a la semana estudian todos si si pues porque se tienen que ir día miércoles porque la luz y mañana estudian si pues y el Jose el viernes y la Rosita ella no ella no se estudian no y ellos dos no tampoco por pequeñita vaya entonces eso es lo que yo le digo porque aquí sale más caro el pasar porque aquí para Monterrey 45 a los 3 porque los 3 van a pagar ajá y de allá para allá si pues yo le dije hay que buscar un mototaxi que por 20 le van a dejar un parque ay y de allá 15 más si pues ajá así se van en los 100 y si hubiera alguna manera de que tal vez solo doña Ceci fuera y viniera con tareas no a ver si si de que hablaran ustedes con los maestros verdad porque ahorita en realidad ajá solo prácticamente les dejan tarea para la casa ajá y una vez a la semana entregar y volver si entonces lo mismo podría hacer doña Ceci sin que si pues que así mucho pasar exacto ajá ya es ahora se fueron no eso fueron aquí en carne ajá bueno nosotros ya la queremos ver echar punta a mi justa y hoy mismo le vamos a traer su veneno ya pues está bien ajá sí porque así entró que se conmigo y se quema ya y avance ajá sí tiene para entretenerse ahí ajá sí porque dijo que anemia le iba a dar sí hoy venimos de parte de Reina Quintanilla del estado de Virginia una remesa de 250 quetzales este aquí se lo entrego en afectivo doña Justa si usted lo quiere empezar a invertir con algo que a usted le va a servir para eso ya se me terminó mi maíz 100 200 220 230 240 y 250 algo que le quiere decir usted a Selena Quintanilla reina 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 Quintanilla del estado de Virginia entonces yo por lo menos ahorita como es verdad Diosito lindo ya me dio una mañana verdad y yo le agradezco a Dios primero y y también que Diosito lindo le ha tocado su corazoncito a a a reina reina Quintanilla pues entonces yo le agradezco verdad por estos 200 que sabes 250 que que mandó verdad yo le agradezco porque en realidad verdad Diosito lindo le tocó su corazoncito y yo pues no tendría yo como pagarle pero verdad que Diosito lindo se lo va a multiplicar verdad y así que siempre que Dios lo tenga con buena salud y muchísimas gracias también y a ustedes también que ya están aquí con nosotros pues como digo verdad yo me siento tranquila me siento más feliz aquí verdad porque tengo que hacer verdad pero allá me sentía muy y más que todo no como prisionera sí hombre yo le digo le decía yo a mi hija pues que Cecilia le digo yo entro adentro no hay nada que hacer ya me sentía un poquito más cómoda porque ya me habían dado donde ir a hacerle porque ellos de lastimosamente pues que ya dijeron que ya no entonces sí pero aquí como le digo yo a mi hija se termina y hay que buscar chiribisco ahí se consigue le digo yo y aquí ve para la bulera ahí no dicen nada pues no puede cambio allá como ya es más que todo pueblo ve ya todo en todos lados en seguridad cambia aquí ve no cada quien sí sobrevive por sus propios sí así es bueno pero aquí pues yo les agradezco también a ustedes que y a la persona que a quien ustedes me trajeron para acá pues yo me siento contenta verdad se siente en su área sí así es Catalina y su familia sí y ahorita pues gracias a Dios verdad que me había terminado mi maicito y como aquí está a dos días pues bendito Dios verdad que ahí le alcanza sí gracias a Dios verdad que Diosito lindo le tocó su corazóncito y yo le agradezco y yo sé que Dios se lo va a multiplicar pues sí bendición siempre vaña justa mire ese gallinero también si si hubiera alguien quien le apoyara con pollos usted se animaría también porque le digo yo ya a llenarlo de pollos sí no si aquí hay donde sí ajá señorita ayer son grosos y le daban sacos de hierro le estoy diciendo que ahí dejamos ese boleto porque también ay sí eso tan rico ajá donde está el blanco ay sí hay bastante verdad sí estaba bien pues nada de esto esta cajilla le dije a la receta que le sacara así solo arrancadito ajá sí pues así es como ustedes se van ahorrando un tiempo de comida y comiendo yerbita ajá sí pero allá como le digo yo allá sí había yerbita porque que había en los terrenos pues pero daba pena sí da pena pues ir a buscar cambio aquí como le digo a mi hija aquí y si a usted le dijeran doña justa usted está decidida a venirse a vivir para acá se trae todo para acá ajá 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 ya está decidida como le digo yo verdad que no me siento más 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 que todo más tranquila verdad porque por lo menos no ya los patos ya le pongo a hacer algo exacto o nos vamos en grupos al que se que hacen almuerzo es la mamá de los niños por Cecilia ajá y de ahí todas las rositas todos colaboran todos colaboran bueno vamos a hablar con catalina y a ver que surge de todo esto o de repente en los comentarios nos pueden dar ideas verdad a ver que podemos hacer pues y como también yo mire ese lo que yo quería hablar si me dieron yo tengo mi donde hice mi cocina lo de arriba no está clavado pero lo de aquí si está ya ya tiene hoy porque eso lo he hecho la mano tiene arriba ajá ajá después de ahí como le digo yo ya sería vamos a ver qué pasa doña justa démosle el tiempo el tiempo ya sabrá que tiene preparado para usted doña justa si así es como le digo yo poco a poco y todo diosito lindo es lo que va a disponer va porque todo pidiendo le adiós de corazón todo diosito lindo exacto bueno Enanche bueno entonces nosotros nos vamos a ir a comprar lo que ella necesita y vamos a echarle ganas doña justa queremos darla ya trabajar acá y ayudarla también verdad si podemos venir nosotros a hacer aquí jajaja mates de agricultor jajaja aquí vamos a apuntar vamos a venir a hacer mate de agricultor con doña justa esperen este video por favor jajaja bueno pues doña justa se cuida va entonces siempre ustedes también que Dios los guarde y los cuida y a todas las personas siempre que me han apoyado yo así les agradezco va doña justa bueno entonces gracias a Reina Quintanilla y a Catalina de Los Ángeles California por este gran apoyo hacia doña justa y a toda su familia bueno good bye pey jajaja 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 jajaja